No, 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 no puede ser, me voy a llegar. Aguacate! 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 Ha pasado tanto tiempo, ya no te pude olvidar. ¿Mr. Kramer? Eh, disculpe, Mr. Kramer. ¿Seguridad? Mr. Kramer. ¿Seguridad? No. Llévenselo, por favor. Ya, ya, ya. Demos la bienvenida a nuestro queridísimo director del colegio, Eduardo Kramer. La vida de los cinco artistas más talentosos le cambiará para siempre cuando entren a formar parte de Los Agudos. Solamente una integrante del Grupo Latina formará parte de la nueva generación de Los Agudos. ¿Eso? Eso, manténlo arriba. Espere, 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 deténgase, por favor. Profesor Molina, permítame disculparme por la terrible confusión que acaba de pasar hace un rato. Profesor, le presento a sus alumnos Los Graves. Va a ser el encargado de acompañar a estos alumnos en el doloroso camino de entender que no nacieron para la música. Todos llevamos dentro un instrumento y que tiene su propio ritmo. Solamente yo y mi talento puedo decirles para qué están hechos todos ustedes. Hay dos clases de personas que uno puede ser en la vida. Los que construyen puentes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que hacer algo. O los que construyen muros. Yo creí que usted era un aliado, pero usted lo que es es un enemigo mío. Son ustedes los que van a decidir qué clase de persona quieren ser. Ya nunca te vas a ir.